Se trata de Ladies Hernández, a quien un desconocido a bordo de una motocicleta CG, despojó de sus pertenencias. Anoche fui víctima de un atraco, de eso como a las 7 de la noche, en la avenida Libertad con Salcedo. Un sujeto en un CG me arrebató mi cartera color negro y allí llevaba los documentos. Yo soy extranjera, venezolana, llevaba pasaporte mío, el de mi bebé y el de mi esposo. Llevaba los papeles de la pasola, llaves de mi apartamento y bueno, lo que más me importa son mi documentación, pues por si alguien nos consigue, pueda traerlos acá a Telenor. Hernández expresó que gratificará a cualquier persona que devuelva sus pertenencias. NTN, Robinson Polanco.